Bueno, seguimos analizando, luego de haber vivido ya la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, seguimos analizando aristas importantes que nos permiten seguir comprendiendo la historia de nuestro país, y bueno, vamos a abocarnos ahora a una arista bastante particular y que abordó precisamente quien viene en pantalla, el periodista y escritor Roberto Simon, quien es también el autor del libro El Brasil de Pinochet, un libro que se lanzó hace ya algún tiempo, pero que hace poco podemos contar con su versión en español, estuvo en lanzamiento hace poco en nuestro país, nos permite conocer una arista bastante desconocida para los chilenos y las chilenas en relación al rol que cumplió la dictadura brasileña en la dictadura chilena. Roberto, te agradezco mucho por el tiempo de conexión con la audiencia del mostrador. ¿Cómo estás? Gracias, es un placer estar aquí. Bueno, quiero partir, tal como decía, preguntándote por tu proceso de investigación, tu trabajo de archivo, de sistematización de documentos, desde dónde nace la inquietud por abordar esta arista de la historia y poder conocer todos los antecedentes, finalmente, que ponen en evidencia que la dictadura brasileña jugó un rol importante en lo que pasó aquí en Chile desde que Allende asume el poder en 1970. Bueno, esa es una investigación que empezó en 2013 para los 40 años del golpe en Chile y yo, en aquel momento, era reportero del diario Estado de São Paulo, un diario brasileño. Fui a Chile cubrir los eventos de los 40 años, también la campaña presidencial entre Michel Bachelet y Evelyn Matei en aquel momento. Y decidimos publicar una serie de artículos sobre el rol que tuvo la dictadura militar brasileña en Chile después que yo encontré algunos archivos importantes, sobre todo en la cancillería, en los archivos de la cancillería de Chile. Algunos de esos archivos habían sido identificados primero por la historiadora británica Tanya Harmer, después cuando los encontré, desde el punto de vista de la historia de Brasil también, tenía muchas informaciones sobre el momento de la victoria de la unidad popular en Chile, la reacción de la dictadura brasileña que pasó a ver Chile como una amenaza directa a su seguridad nacional, después toda la campaña que hizo Brasil contra el gobierno Allende, después del apoyo importante de Brasil en el momento del golpe, y después todo el apoyo de Brasil para la construcción del régimen Pinochet. Ahí se empezó con 10 artículos en la prensa brasileña. En aquel momento la Comisión de la Verdad de Brasil estaba trabajando el tema y me pidió acceso a esos documentos, lo que, claro, concedí. Y también un editorial brasileño me invitó para hacer un libro. Y con eso volví a Chile con más tiempo para hacer más pesquisas, pero también pasé mucho tiempo en los archivos brasileños. En 2014 pasé a vivir en Estados Unidos y la pesquisa también incorporó, digamos así, archivos americanos de la CIA, del Departamento de Estado, de la administración Nixon. Así que es una investigación con base en centros de documentos de los tres países, así como entrevistas con gente de todas las partes, chilenos, brasileños, incluso americanos, desde personas de la represión brasileña que estuvieron dentro del Estadio Nacional, brasileños que estaban detenidos en el Estadio Nacional, personas, un agente de la CIA, políticos de los países, diplomáticos. Fue un esfuerzo de siete años que salió en Brasil en 2021 y ahora para los 50 años del golpe, los eventos de memoria del golpe, LOM ediciones publicó en Chile. Hace poco también el ministro de Justicia de Brasil, Flavio Dino, pidió disculpas en nombre del Estado por el rol que jugó Brasil en la dictadura acá en Chile. En ese sentido, ¿de qué manera en Brasil se procesan también este tipo de informaciones? Bueno, para poder entender un poco el rol de Brasil dentro de estas otras dictaduras que se dieron en América Latina. Eso es algo que no es muy discutido en Brasil. Creo que con el libro sí, mucha gente pasó a mirar ese tema. Hay otros historiadores, periodistas también que se dedican a ese tema. La decisión del ministro de reconocer y pedir disculpas creo que es un marco muy importante por dos motivos. En primer lugar, por los desaparecidos. Hay brasileños que están entre los desaparecidos en Chile, exilados brasileños, los cuales aún sus cuerpos no fueron encontrados. Pero también hay en Brasil, así como en Chile, digamos un movimiento político de revisionismo histórico. de intentar cambiar el pasado. Así que para el ministro de Justicia, un ministro de Estado de Brasil, reconocer el rol del Estado brasileño en los crímenes de manera oficial, creo que tiene una simbología, por así decir, política muy fuerte. Ahora cuéntanos un poco respecto a lo que retrata esta investigación en términos de en qué se materializó la ayuda o la intervención de la dictadura brasileña en la dictadura chilena. ¿De qué forma ayudaron con militares en términos estratégicos? ¿Fue una política de Estado finalmente esta intervención también? Sí, es eso que es el gran argumento del libro, que no fue algo que algunos individuos dentro de la burocracia brasileña, como el embajador o algunos militares brasileños hicieron, sino que una política de Estado que pasó, que empezaba desde el presidente de la República, del canciller, de todo el aparato de la represión de Brasil, en contra de lo que estaba pasando en Chile con la unidad popular. Así que el libro tiene tres momentos, por así decir. El momento que gana Allende, Brasil no esperaba una victoria de la unidad popular. En aquel momento Brasil empieza desde el principio a establecer contactos con militares chilenos, primero de la marina, pero también del ejército, de la Fuerza Aérea, que ya expresaban un deseo de hacer algo contra el presidente electo, para se insurgir, o sea, los primeros focos de la conspiración por un golpe militar. Brasil también pasa a se preparar para una guerra civil en Chile, en la cual la dictadura militar apoyaría a la derecha con armas y con apoyo técnico, por así decir. Brasil pasa a hacer el liderazgo de una campaña diplomática muy fuerte para asilar a Allende, convencer a otros países de América Latina, de Europa, que Allende era una amenaza a todos, y que lo que pasaba en Chile era muy peligroso para la región. Brasil también establece contactos con grupos de extrema derecha como Patria y Libertad, que estaban involucrados en atentados terroristas en Chile, parte del liderazgo político de Patria y Libertad está en Brasil en el momento del golpe, la inteligencia de Brasil también tenía contactos muy estrechos con miembros del grupo. Así que cuando llega el momento del golpe, es el segundo momento del libro, Brasil es el primer país a reconocer al régimen Pinochet antes de Estados Unidos, de cualquier otro país. El mismo día del golpe, el embajador de Brasil visitó los miembros de la Junta Militar, o sea, un reconocimiento tácito, el reconocimiento público vino uno o dos días después. Un mes después del golpe, hay agentes de la represión brasileña dentro del Estado Nacional, ayudando a los interrogadores chilenos, sabemos todo lo que pasó en el Estado Nacional en términos de tortura, execuciones, etc. Los brasileños estaban presentes, era una misión del Servicio Nacional de Informaciones de Brasil con gente del ejército brasileño y de la Fuerza Aérea brasileña. Brasil es el primer país a ofrecer apoyo financiero a Chile, en aquel momento de una crisis de la deuda chilena. Brasil pasa a ser el gran abogado de Chile en las Naciones Unidas, pero también con países europeos que empezaron a dotar una postura muy fuerte en contra de Pinochet por causa de las violaciones de derechos humanos. Brasil se convierte en el segundo mayor fornecedor de armas para Chile. Y también, no menos importante, decenas de agentes de la DINA reciben entrenamiento de represión en territorio brasileño de la parte de la Escuela del Servicio Nacional de Informaciones y parte del liderazgo de la DINA. Pasa por Brasil incluso al coronel Manuel Contreras. Entonces, cuando viene el golpe, Brasil es un punto de apoyo importante para los nuevos dueños del poder. Ahora, con respecto a la participación de civiles, me imagino que sabes que acá se ha comentado mucho lo que fue el rol de lo que en ese minuto era el presidente del Partido Nacional, Sergio Nofre de Jarpa, tú en tu libro Evidencias, que efectivamente él solicitó ayuda a financiamiento para comprar armas en contra del gobierno de Allende. Y se ha conversado, se debatió mucho a partir de algunos dichos del presidente Boric, donde él señalaba que finalmente había fallecido en impunidad. Bueno, aquí en tu libro se contata efectivamente una participación temprana cuando Allende asume el poder. Cuéntanos un poquito de ese episodio y la reflexión en torno a la participación civil en todo esto. Bueno, el caso específico de Sergio Nofre de Jarpa está descrito en más de uno telegrama secreto del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil. La verdad es que Sergio Nofre de Jarpa primero intentó buscar a los brasileños para que los brasileños pasase un mensaje al jefe de las Fuerzas Armadas de Argentina, Lanús, que después se convirtió en el presidente de Argentina, para que no se interviera en Chile a ayudar a parar a arrestar la victoria de Allende. Después Jarpa visita al embajador Cámara Canto y solicita armas para organizar la oposición a Allende. El embajador Cámara Canto relata ese encuentro dentro de la Embajada de Brasil a la Cancillería de Brasil en Brasilia y recibe instrucciones para no hacer nada, para no dar armas, para establecer un contacto político, el intercambio de informaciones e inteligencia, pero no ayudar con armas. Después hay documentos que muestran que Jarpa viajó a Colombia, en Colombia, se encontró con el embajador de Brasil en Colombia e hizo el mismo pedido. Habló la misma cosa. Entonces dos veces solicitó eso. Desde el punto de vista de Brasil, Brasil tenía el embajador y otros, pero sobre todo el embajador tenía muchos contactos con políticos de la derecha chilena, pero es interesante que para la dictadura militar brasileña, desde el principio el embajador, pero también el ministro de Relaciones Exteriores, estaban convencidos de que gente como Jarpa no sería la solución, entre comillas, para el problema de Allende, que la solución solo sería posible con la intervención de los generales, de las Fuerzas Armadas. Para mí es mi interpretación, por eso Brasil no quiso dar armas a Jarpa o apoyarlo directamente, porque no acreditaban que un político podría frenar, por así decir, la unidad popular. En fin, lo que Brasil pensaba es que el problema de la izquierda en Chile era un problema de la democracia chilena, así que no era una cuestión de quién, de Allende o en otro presidente. Si Allende saliera del poder, los miles de exilados brasileños continuarían en Chile, la izquierda organizada en partidos, sindicatos, continuaría a existir en Chile. Así que para Brasil era importante extinguir la democracia en Chile. Era la única forma de, entre comillas, resolver el problema chileno. Pero sí hay una documentación grande sobre esos contactos de Jarpa con la dictadura militar brasileña. Y ahí en ese análisis, el rol del embajador Camaracanto fue fundamental, me imagino, en términos de el analizar la realidad chilena, hacer una lectura de cómo estaban los partidos políticos en ese minuto. Sí, el embajador Camaracanto fue, digamos, un punto esencial de la dictadura de Brasil en Chile, también alguien muy influente en términos de la política de Brasil hacia Chile, de una oposición muy, muy radical al gobierno Allende, y después un apoyo muy fuerte a Pinochet desde el principio. Era un embajador, digamos, muy experiente, muy eficiente también. Tenía una red de contactos muy, muy fuerte entre los militares chilenos, los empresarios, dueños de diarios. Así que obtenía muchas informaciones que no estaban disponibles en la prensa chilena y también tenía una capacidad, digamos, de análisis, creo yo, muy buena de la realidad chilena. Por ejemplo, cuando gana Allende, Camaracanto recibe instrucciones para evaluar la posibilidad de un golpe militar en Chile, una acción de los militares para frenar e impedir que el Congreso confirmara la victoria de Allende. Así que Camaracanto empieza a hablar con varios militares, hace una cena para los militares, discute el tema con varios y llega a la conclusión de que no, no están listos aún para intervenir porque no tenían un liderazgo político y porque tenían una tradición constitucionalista, por así decir, muy fuerte. pero la gran conclusión era que una intervención era inevitable. Tomaría algún tiempo pero vendría sin duda. Él decía eso, creo yo, pensando mucho en lo que había pasado en Brasil en 1964 con el golpe militar seis años antes que fue y que tiene, claro, varias similitudes con lo que pasó en Chile en 1973. Ahora, mi última pregunta, Iván, en relación a lo mismo porque acá, bueno, con los 50 años hemos estado en un estado de reflexión en torno a, bueno, lo que significa el tema de reconstrucción de memoria, por ejemplo, y también la valorización de la democracia en los tiempos de hoy. ¿cómo se ha dado esa reflexión en Brasil a propósito de la historia de la dictadura que vivieron en tu país y la importancia del trabajo como el tuyo, el trabajo de archivo para esta reconstrucción de memoria en términos de valorización, ¿no? Por ejemplo, hay una ley que ampare tu trabajo, por ejemplo, en el acceso de los archivos, ¿están públicos, disponibles? ¿Cómo ha sido este proceso? Claro, en el próximo año serán los 60 años del golpe en Brasil, también, el golpe fue en 1964, entonces, es un tema muy importante y muy sencillo ahora en Brasil, creo yo que con la ascensión de Jair Bolsonaro en Brasil desde, diría yo, 2017, su victoria es en 2018, pero el movimiento político del bolsonarismo, por así decir, viene desde 2017 y usa, digamos, el revisionismo histórico como una de sus grandes armas, o sea, la idea de que la dictadura militar fue absolutamente necesaria en Brasil porque Brasil estaba caminando hacia el comunismo, algo que muy con similitudes importantes con lo que vemos en Chile, pero también que la dictadura brasileña no hizo nada de más, Bolsonaro, por ejemplo, cuando era miembro del Congreso y hace su voto, en favor del impeachment de la presidenta Dilma Rousseff, lo hace en honor al más infame torturador que hubiera en la historia de Brasil, Ustra. En aquel momento es un shock cuando hace eso para gente, digamos, que no era de extrema derecha pero que apoyaba el impeachment, eso viene como un shock, pero es el comienzo de un proceso de intentar cambiar el pasado. el revisionismo político creo yo en Brasil es una arma política contra la democracia brasileña para deslegitimar la democracia brasileña y el régimen construido después de los años que los militares estuvieron en el poder en Brasil. Así que es una discusión difícil, hay también toda la discusión entre los militares y los civiles en Brasil, los militares tuvieron un rol inédito en el gobierno Bolsonaro en términos de ocupar los ministerios de salud, de tener una influencia inédita desde el regreso de la democracia en Brasil. Con Lula hay un intento de arreglar las cosas, normalizar las relaciones, así que poner los militares a cargo de la defensa del país, de temas así, pero despolitizar por así decir, los rangos de las fuerzas armadas, pero es digamos un trabajo incompleto. Es algo que aún creo yo una cuestión que no sabe la respuesta sobre Brasil, el futuro de las relaciones entre los civiles y los militares. En términos de archivos, por la ley brasileña, todos los archivos que tienen que ver con violaciones de los derechos humanos son públicos. por la ley brasileña. Como decías, el problema es el acceso a los archivos, ¿verdad? El gran problema creo yo es que muchos de los archivos militares están desaparecidos, nadie sabe dónde están ni lo que pasó cuando fueron destruidos, si fueron destruidos, cuáles aún están escondidos y a dónde están. Así que es algo difícil, pero una discusión importante para el presente político de Brasil y el futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!